En solo horas, Emma Coronel sería puesta en libertad. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán a punto de cumplir su condena de tres años por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La frontera entre México y Estados Unidos calificaba como la más peligrosa del mundo. Los migrantes que se aventuran a cruzarla tienen altas probabilidades de perder la vida. Más de 5.000 muertes. En tan solo unas horas, aumenta dramáticamente el número de víctimas por las inundaciones en Libia. Temen que se descubran más cadáveres conforme bajen las aguas. Arrestan agentes de seguridad en un aeropuerto. En lugar de cuidar que no transportasen objetos peligrosos, se dedicaban a robar lo que podían a los pasajeros. Lo golpean hasta quedar en coma. Un joven deportista es atacado durante un partido de fútbol. Sus familiares piden que los dejen volar para acompañarlo y castigan a los agresores. Llegan los ovnis al Congreso Mexicano. Llevan a cabo una histórica reunión para tratar el tema de los fenómenos aéreos no identificados y podrían tratar de legislar sobre el tema. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Ema Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, después de cumplir con su sentencia y pasar unos meses en un centro de reinserción social, va a quedar en libertad este miércoles en Los Ángeles, California. Esto de acuerdo con la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. Dayanis López ha seguido muy de cerca este caso. Dayanis. José, efectivamente. Ema Coronel quedará en libertad después de estar dos años y cuatro meses en prisión tras declararse culpable de tres delitos por colaborar en los negocios de su esposo, El Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa. Ema Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano, será liberada en Los Ángeles, California, este miércoles 13 de septiembre, tras su arresto en 2021 por cargos de tráfico de drogas. Me dictaron una sentencia de tres años, pero gente que está condenada a cierto tiempo puede salir más temprano con buen comportamiento y eso es lo que sucedió con Ema. De acuerdo con la ficha del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Ema Coronel será puesta en libertad después de haber terminado una sentencia de dos años, cuatro meses. Coronel dejó la prisión de mínima seguridad de Carswell en Fort Worth, Texas, el 30 de mayo de 2023 e inmediatamente fue instalada en una casa de transición para cumplir el resto de su condena y completar el proceso de rehabilitación social. La esposa del Chapo Guzmán, de 34 años y nacida en los Estados Unidos, fue sentenciada a tres años de prisión después de declararse culpable de tres cargos, incluido conspiración por lavado de dinero, distribución de drogas ilícitas, así como participación en los negocios financieros del cártel de Sinaloa. La Ema Coronel fue una narcoprincesa que ella, cuando era pequeña, su papá y su hermano eran narcotraficantes. Ella creció en ese ambiente oscuro. Esta ex reina de belleza, modelo y ahora influencer aún no cumplía sus tres años de sentencia, pero por buena conducta, y algunos expertos creen que por su amplio conocimiento sobre el mundo del narcotráfico, pudo haber llegado a un acuerdo con autoridades federales para reducir su sentencia. Si ella colaboró, puede ser testigo protegida, pero todo depende si ella quiere entrar a ese programa o no. José, y por ahora se desconoce si Ema Coronel se quedará a vivir en Estados Unidos o regresará a México junto a sus dos hijas de 12 años. Antes de ser detenida, Coronel había lanzado al mercado digital una marca de ropa y accesorios que hacían tributo a su esposo, proyecto que de acuerdo a su equipo legal pretende retomar. José, nos vemos en unos minutos. Gracias, Dayana. Y bueno, buenas noches. Vamos a otra información. La frontera de Estados Unidos y México fue catalogada como la más mortífera del mundo. El río Bravo y los desiertos son testigos silenciosos de esta tragedia. En Mission, Texas, Reina Luna con el siguiente reportaje. Por lo menos 686 muertes de migrantes se registraron en esta frontera entre Estados Unidos y México, considerada hoy por la Organización Internacional para la Migración como la más mortal del mundo. Es algo lamentable cuando es por situaciones que tienen que ser forzados a buscar un mejor porvenir y pierden su vida. De esos 686 muertos, 486 eran hombres, 105 mujeres y 29 niños. La cantidad es alarmante y podría ser mayor. La organización asegura que no existen datos exactos por parte de fuentes oficiales. En 2020 se registraron 798 muertes. En 2021, 451 más. Cruzar este río Bravo es peligroso. No se sabe la cantidad exacta de personas que aquí se han ahogado. Tampoco se conoce cuántos perecieron en desiertos, pero los muros, los alambres de púas, boyas y otras medidas para mitigar la migración han hecho la travesía más difícil y más peligrosa. Ponen en riesgo la vida de las personas cuando intentan cruzar. Hay muchos peligros. Hay muchos peligros en cruzar la frontera. La Organización Internacional para la Migración enfatiza que en las Américas se tiene contabilizada la muerte de 1,487 migrantes. Centroamérica ocuparía el segundo lugar. La organización recomienda como la medida más efectiva para reducir el número de muertes el establecer rutas más seguras y accesibles para los migrantes. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En otras noticias, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, California, busca demandar al gobernador de Texas, Greg Abbott, esto por enviar hasta el momento 11 autobuses llenos de migrantes entre los meses de junio y agosto. El municipio prepara una acción legal en contra del estado tejano y también de su gobernador por tráfico humano, secuestro o derivados de la acción de movilizar migrantes de un estado a otro. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció que comenzará una investigación para entablar un juicio político en contra del presidente Joe Biden. Desde Washington, Alfredo Miranda tiene reacciones ante esta propuesta. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, argumentando contar con evidencias de encubrimiento de actividades familiares ilícitas y beneficios económicos, autorizó oficialmente el inicio de una investigación de juicio político contra el presidente Biden. Estas son acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción que necesitan una investigación profunda. Por eso hoy estoy autorizando al Comité de la Cámara abrir una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden. El presidente de la Cámara de Representantes habría cedido a la creciente presión de la ala radical del Partido Republicano. No hay duda que McCarthy ha cedido a las presiones de los extremistas republicanos en el Congreso, los cuales le dieron gran batalla cuando él fue elegido líder y les prometió esta investigación. Senadores del Partido Republicano habían advertido a McCarthy de que no existen evidencias relevantes en contra del presidente Biden y que no era viable un juicio político. El momento de un juicio político es cuando hay evidencias que vinculen al presidente Biden a un delito grave o delito menor. Eso no existe. Se debe acompañar con los hechos. Tras el anuncio, la voz que representa a los radicales se le vino encima. Dijo que una investigación no era suficiente y exigió que cumpla sus promesas o comenzaría su proceso de destitución, entre otras demandas. Comience a cumplir o no habrá resolución continua. Los proyectos de ley de gastos individuales están fracasados. Hay votaciones sobre presupuestos equilibrados y límites a los mandatos. Citaciones para Hunter Biden y su familia que han estado estafando a este país y el juicio político a Biden. Haga esto o enfrente una moción para desalojar la silla. El ala extrema del partido republicano es el más ferviente defensor del expresidente Trump. Según analistas, sus posiciones radicales no son otra cosa que una vendetta política. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Vamos a otros temas. Este martes comenzó el juicio en contra del gigante tecnológico Google en una batalla legal que habrá de durar cerca de 10 semanas. El Departamento de Justicia buscará demostrar un aparente monopolio ilegal manejado por la compañía a través de los años para hacer el motor de búsqueda predeterminado en los teléfonos inteligentes. En el primer cara a cara, el fiscal acusó a la empresa de ocultar pruebas y documentos y dijo estar en juego el futuro del Internet. Y acusan con cargos federales a los cinco expolicías de Memphis vinculados a la mortal golpiza del hombre afroamericano Tywin Nichols. Estos enfrentarán cargos de delitos federales y estatales por violación de derechos civiles, conspiración y obstrucción de la justicia mediante manipulación de testigos. Estos nuevos cargos se presentan nueve meses después de la brutal golpiza. Y continúa la búsqueda del peligroso convicto fugitivo Danilo Cavalcante en Pensilvania. Ahora las autoridades advierten que Cavalcante está armado. Esto después de que un hombre lo encontró robando un rifle calibre 22 en su garaje, en su casa. Tras el peligro que representa este hombre, la policía está instando a los residentes a no salir de sus casas, asegurar puertas y ventanas. Cavalcante está prófugo desde el pasado 31 de agosto y es acusado por homicidio. Los Dodgers de Los Ángeles siguen tomando medidas en contra de su lanzador estrella, Julio Urias. Así lo confirmó el manager David Roberts, quien lamentó la situación. Han decidido ahora retirar del casillero del lanzador del clubhouse, además de cubrir dos murales en el estadio Los Dodgers con la imagen del deportista mexicano. El hecho sucede después de un segundo arresto por violencia doméstica. Y aumenta la tragedia tras el devastador ciclón que arrasó con el noroeste de Libia. Las inundaciones ya dejan más de 6 mil personas fallecidas. La cifra de desaparecidos alcanza los 9 mil. Laura Ortega nos tiene lo último de esta catástrofe. Las lluvias torrenciales y la marejada impulsadas por la tormenta Daniel registraron una tragedia sin precedentes. Ciudades enteras hoy son pueblos, fantasmas y el horror de la tragedia ya se hace visible. Libia fue azotada por una tormenta que tomó desprevenidas a las autoridades y residentes, pues desde hace más de cuatro décadas no se presentaba algo parecido. La tragedia golpeó a familias enteras. La magnitud de la catástrofe se refleja en el número de desaparecidos, pues hay miles y miles de personas que aún no han podido ser halladas y se teme que el número de víctimas siga aumentando en las próximas horas. Según las autoridades, las inundaciones hicieron más peligrosas y destructivas cuando las lluvias colapsaron dos presas de la ciudad de Derna. La fuerza del agua fue tan imponente que prácticamente no dejó nada a su paso. Las calles y carreteras de la ciudad colapsaron dejándola incomunicada. Los hospitales no funcionan y las morgues ya están repletas. Las autoridades han empezado a sepultar cuerpos que estaban abarrotados en las calles. Por el momento, varias naciones se han unido para ofrecer ayuda, mientras cientos de equipos de rescate continúan en la búsqueda de posibles sobrevivientes bajo los escombros. Esta tormenta se ha convertido en una de las más mortales registradas en el norte de África y se suma a un año sin precedentes de desastres climáticos en todo el mundo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Continuamos con más información al regresar de esta pausa. Nueva ola, migrante. Decenas de personas ya se acampan entre los mudos de Tijuana y San Diego y atrapan con las manos en la masa oficiales de un reconocido aeropuerto del país robando a pasajeros. Y tras la brutal golpiza del equipo rival, un joven futbolista colombiano se debate ahora entre la vida y la muerte. Imágenes y detalles al regresar. Un grupo de personas juega la pelota entre los muros de la frontera tijuana. Son solicitantes de asilo que esperan entregarse a la patrulla fronteriza. Muchos, como este ecuatoriano, arriesgaron su vida para llegar hasta aquí. Muchos muertos en la selva, camino, trataron mal. Igual que sucedió en mayo pasado, cientos de migrantes cruzan irregularmente y piden asilo. Encontramos un grupo de migrantes de la India que nos dijeron que tenían ya dos días esperando ser procesados. Aún no se ven tantos como antes de que la administración Biden dejara de aplicar el título 42, pero su arribo es constante. Es un crecimiento desmedido de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos y convencerlos de cruzar de manera ilegal. Este fin de semana el grupo Beta, dependiente del Instituto Nacional de Migración de México, rescató a una pareja que se perdió en las montañas después de que los abandonara el guía o coyote que les cobró más de 4 mil dólares por cruzarlos. Afortunadamente se encontraron a las personas debajo de una piedra que les estaba proporcionando sombra y en esa piedra había un pequeño charco del cual ellos mencionaron estuvieron tomando agua. Tanto ahí como en otras zonas reportan también el incremento de gente armada trasladando a los migrantes. Se bajan, muestran las armas y amenazan a nuestra gente. Grupo Beta no va armado, por eso regresaron los militares y otras corporaciones para apoyar en las áreas de cruce. Hicimos un llamado, una alerta por el incremento de los cruces irregulares, principalmente la canalización y los cañones que están yendo hacia playas de Tijuana. Realizaron varios operativos binacionales y aunque reportan resultados positivos, reconocen que el peligro está incrementándose. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Tremendo escándalo en el aeropuerto de Miami. Tres agentes de la Administración de Seguridad del Transporte fueron captados en video robando dinero de los bolsos de los pasajeros en los controles de seguridad. Los hechos han generado indignación en los viajeros. Anthony Belchi en Miami nos tiene todos los detalles. Es el video de la prueba del delito de tres agentes de TSA del aeropuerto de Miami. En las imágenes se ve cómo los oficiales estarían robando dinero de los pasajeros, hurgando en los bolsos de las cintas, mientras la gente pasa por los controles de seguridad. Así pensaban que no iban a levantar sospechas. Es increíble. Terrible. Terrible, muy malo, de verdad. No lo podemos creer. ¿Me entero ahorita? Eso pasa en otros países, pero acá no. ¡Guau! Sí. ¿Y qué va a pasar con esos agentes? Pues los agentes identificados como Labrius Williams, Josué González y Elizabeth Fuste, de entre 20 y 33 años, ya fueron arrestados. Los hechos se conocieron en julio, pero no ha sido hasta ahora que la Fiscalía ha dado a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad. Me parece mal, muy mal. No me parece justo, porque de verdad que nadie se merece eso. En las imágenes se ve claramente cómo los agentes arrestados toman billeteras y otros objetos personales. Las autoridades aseguran que los tres trabajaban conjuntamente para evitar ser cazados. He hecho viajes por varios lados, en Europa inclusive, y bueno, todos te dicen lo mismo, que tienes que cuidarte. Los tres han sido acusados de conspiración organizada para defraudar. Dos ya han confesado los hechos ante la justicia. Uno, no se puede confiar de nadie. De verdad que en esta época tienes que estar confiando de ti mismo, de nadie más. La Administración de Seguridad en el Transporte, el TSI, ya ha dicho que se toma muy en serio las denuncias del robo. Advierte que los agentes serán responsables de todos sus actos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Un medicamento presente en los descongestionantes más vendidos del país al parecer no funciona para aliviar la congestión nasal. El panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos concluyó que la fenilifrina, que está presente en la mayoría de remedios orales para el resfriado, son ineficaces. Ahora la FDA decidirá si revoca la designación de venta libre a productos con este ingrediente y eliminarlos de todas las farmacias. Un ciberataque apagó los sistemas informáticos de varios hoteles lujosos en Las Vegas, Nevada. El FBI se encuentra investigando el incidente que afectó las habitaciones de los hoteles y casinos de la cadena NGM, Resorts International. De hecho, cientos de huéspedes no pudieron cerrar sus habitaciones por las llaves digitales de sus cuartos. No funcionaban. Por ahora, el sitio web del conglomerado no se encuentra disponible para reservaciones. Y en México, un joven futbolista de Colombia de 22 años se debata entre la vida y la muerte después de ser brutalmente agredido por miembros de un equipo rival. La madre del joven ahora clama justicia. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene más detalles. Pido justicia, justicia a las autoridades mexicanas que me ayuden aquí en mi país. Soy una mujer colombiana que le ha servido al país. Por favor, ayúdenme. Este es el clamor de Ana Jacqueline Salas, la madre del futbolista Ander Salas, un joven colombiano de 22 años, oriundo de La Guajira, que entró en estado de coma tras ser atacado durante un partido por miembros del equipo rival en Texcoco, México. Varios jóvenes agredieron contra su vida, lo maltrataron, lo golpearon brutalmente, donde me lo dejaron en coma. Que me ayuden, no he podido ir a verlo. Soy una madre de escasos recursos económicos. Afirma que él llegó a México siguiendo su pasión de ser futbolista profesional, pero en un encuentro aficionado al celebrar un gol que anotó a sus contrincantes, no les gustó su forma de celebrar y literalmente le cayeron a golpes, casi 10 contra 1, sin que lo apoyaran sus compañeros, según testigos. Él se fue con un sueño hace cinco años, a ser un futbolista profesional, donde allá no tiene familia, no tiene a nadie, es un joven sano, lleno de ilusiones y lleno de sueños. Clama sobre todo porque le expidan el pasaporte y porque los agresores paguen lo que le hicieron a su hijo. Estoy desesperada, necesito salir del país a recoger a mi hijo, a buscar a mi hijo. Y pido justicia para todos aquellos agresores que se atrevieron a maltratarlo como si fuera un animal. Es que a un animal no se le hace lo que ellos le hicieron a mi hijo. Varios equipos de las divisiones inferiores habían estado interesados en el talento deportivo de Ander. Ahora quienes lo conocen pide que le gane el partido al estado de salud crítico en el que permanece. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En otras noticias sigue la tensión en Guatemala. Este marqués la Fiscalía allanó el Tribunal Supremo Electoral en un acto sin precedentes. Agentes de la Policía y Fiscalía abrieron 160 cajas que contenían boletas y actas electorales de las pasadas elecciones. Según el fiscal Rafael Curruciche, el allanamiento se dio debido a una denuncia ciudadana por supuestas anomalías en la primera vuelta. Una pequeña pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Barbie estrena una nueva muñeca y tiene mucha azúcar. Ya le contamos. Y los ovnes invaden el Congreso de México. Buscan una legislación sobre este tema extraterrestres. ¿Será? Y sin descanso alguno, un hombre se propasa con una reportera en vivo. Tenemos las imágenes y los detalles. Ahí está. Si usted ama a Celia Cruz, ahora tiene la oportunidad de tenerla en su versión Barbie. La muñeca de la reina de la salsa ya está en el mercado. Algo que millones estuvieron esperando dos años luego de que la compañía Mattel informara en el 2021 que lo haría y reveló su fotografía. La muñeca es parte de la serie titulada Mujeres Inspiradoras, que rinde tributo a mujeres valientes que cambiaron reglas. Así que si quiere la suya, solo le cuesta por ahora 36 dólares. Y quien también recibió un gran homenaje fue Juan Gabriel. La aerolínea mexicana Viva Aerobús informó que dedicó uno de sus aviones al Divo de Juárez. La aeronave surcará los aires por primera vez este jueves. Tiene el nombre Juan Gabriel escrito con grandes letras de color blanco y la imagen del legendario artista en tonos rosa y negro. También en días pasados fue lanzada en las plataformas digitales su nueva producción llamada México es todo. A continuación le presentamos las cinco noticias más importantes en su diario Conteo Informativo. Número cinco el día de hoy. La libertad de Emma Coronel. Después de una sentencia de tres años, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán saldría libre el día de mañana. La información fue confirmada por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Actualmente se encuentra en una casa de transición en el sur de California, donde sería liberada en las próximas horas. Número cuatro. En su diario Conteo Informativo. La frontera más peligrosa del mundo es la que comparten Estados Unidos y la República Mexicana. Según cifras de la Organización Mundial para las Migraciones en el 2022, 686 migrantes entre hombres y mujeres y niños murieron o desaparecieron en esta frontera. Por eso la han considerado como la ruta migratoria más peligrosa del planeta. Número tres. En su diario Conteo Informativo piden un juicio político en contra del presidente Joe Biden. El llamado a la Casa de Representantes lo hizo el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. McCarthy asegura que los republicanos han descubierto supuestas acusaciones serias y creíbles sobre el primer mandatario, en lo que McCarthy describe como, y cito, una cultura de corrupción. Número dos. En su diario Conteo Informativo, inundaciones mortales. Ya son más de 6.200 las víctimas por esa tragedia en Libia, mientras que calculan que unas 9.000 personas permanecen desaparecidas tras el paso del ciclón Daniel. La ciudad de Derna es la más golpeada. El colapso de dos represas provocó que el agua divida la ciudad en dos y arrase con estructuras, puentes y carreteras. Y número uno de su diario Conteo Informativo, los agentes rateros del Aeropuerto Internacional de Miami. Estos agentes de la TSA o TSA, la Agencia de Seguridad y Transporte, aprovechaban los descuidos de los pasajeros en los chequeos de seguridad y les robaban dinero de sus pertenencias. También aprovechaban para sustraer artículos personales. Tras hacerse público el video donde son captados con las manos en la masa, han sido arrestados. Y en un hecho histórico, el Congreso de México realizó la primera audiencia pública de OVNIS. Con reveladores videos buscan ser los pioneros en revelar información sobre estos fenómenos. En la Ciudad de México, Arturo Vega tiene detalles de lo que sucedió en la audiencia el día de hoy. La Cámara de Diputados fue sede de un hecho histórico. Para algunos, polémico. En este recinto legislativo, se llevó a cabo la primera audiencia pública para la regulación de los fenómenos anómalos no identificados. Prometen decir la verdad de todo lo que hoy se escucha aquí. El periodista Jaime Maussan encabezó este evento junto con el diputado Sergio Gutiérrez Luna. El objetivo es que México se convierta en el primer país en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta. Aquí la oportunidad para realizar una enmienda a la ley de protección del espacio aéreo mexicano. Para reconocer al fenómeno, la exploración y el descubrimiento siempre han impulsado el progreso y la evolución de la humanidad. En el evento mostraron el primer video de un avistamiento de objetos no identificados, captado por la cámara de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. A esta audiencia asistieron Ryan Graves, piloto retirado de la Marina de los Estados Unidos y uno de los tres testigos que participó en la audiencia OVNI el pasado mes de julio en el Capitolio, entre otros especialistas del fenómeno. Nuestro interés es quitar los estigmas, trabajar con mayor transparencia y revelar la información. La audiencia no pasó desapercibida por otros legisladores y trabajadores de este recinto. Es muy aventurado decir que somos únicos los seres pensantes que estamos en el universo. Creo que no conocemos siquiera a nuestro planeta a profundidad. Hay un sector de la población al que le llama la atención, el que tiene interés, y creo que por ningún motivo debe estar separado de la agenda. Para los expertos, legislar este fenómeno no solo se trata de aceptar vida no humana, sino mantener la seguridad aeroespacial. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Oye, en Frente a Frente, para hablar sobre la legislación sobre los fenómenos OVNIs, nos acompaña el investigador y divulgador científico Fernando Correa, que ya está con nosotros y precisamente está en el pleno de la Cámara de Diputados, así es. Así es, ¿qué tal amigos de Estrella TV? Sí, como atinadamente han dado cobertura a esta noticia, lo cual celebro y envío un saludo desde la Ciudad de México, porque hay que celebrar el hecho de que ha llegado al más alto nivel de todos los tiempos el fenómeno de la vida extraterrestre, el fenómeno de la existencia de otras inteligencias que sí nos visitan. Como bien se mencionó, aquí estuvo David Grosch, que bajo juramento afirmó el pasado 26 de julio, allá en el Congreso de Estados Unidos, que sí se tienen las naves y los seres. Se presentaron los cuerpos humanoides de las momias de Nazca que investigamos allá en el Perú. También se presentó este video que vemos en pantalla. Ese nos lo dio el general Ricardo Clemente Vega García, quien en ese año del 2004 era el secretario general de la Defensa y nos decía hay que investigarlo y darlo a conocer. Nos lo dio al equipo de Jaime Maussan, donde he colaborado con este periodista distinguido desde 1997. Hoy hay que celebrar que vino también, fíjense ustedes, un minuteman, un oficial encargado de apretar el botón de los misiles nucleares y que durante la Guerra Fría los no identificados llegaban a su base Malmström en Montaña. Es decir, el capitán, ahora mayor Bob Salas, también declaró aquí en esta sede, además de científicos y diputados, que le están dando toda la atención que merece esta realidad. Esta es una realidad que habla por sí misma. No se necesita ser entusiasta, ni contactista, ni platillista. Más bien se necesita ser investigador, profundizar y ahora dar el siguiente paso, que es una nueva legislación para que todo mundo sepamos y nos preparemos entre la gran noticia, la gran pregunta, no estamos solos en el universo, eso es definitivo. Fernando, pues muy buen discurso el tuyo, pero hay muchos incrédulos que van a decir que estas imágenes no se ven bien, que algunas son imágenes sobremontadas. ¿Cómo responden ustedes a los incrédulos? Bueno, soy el director del Diplomado de Investigación OVNI en el Centro de Estudios CIMICS, que es reconocido por el Gobierno de México. ¿Damos un diploma de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Educación Pública? Respondo, investiguen. No le hagan al clarevidente de que a distancia quieran descartar las evidencias. Nosotros en este módulo ya implementamos la inteligencia artificial para desmentir los videos o bien para confirmarlos. Sí hay intentos de engaños, sí hay equivocaciones, pero nuestra intención es decir la verdad. Si a mí me demuestran que estos videos son falsos, lo digo, no me pesa en lo más mínimo decir la verdad. Y la verdad es que es un fenómeno real. Sí nos han visitado desde tiempos inmemoriales y nos siguen visitando. ¿Qué le podríamos decir a un piloto que va a bordo de un avión con cientos de personas a su cargo y que choca contra estas esferas como las que fueron presentadas aquí? ¿A un controlador aéreo? ¿A quién se le va a echar la culpa si hay un incidente como ya los ha habido con trenes de aterrizajes, etcétera? Es decir, esto va más allá de los escépticos y de los incrédulos. Este es el tema de la vida en el universo. ¿Usted ha tenido alguna experiencia personal acerca de estos objetos? Desde luego que sí, desde luego que sí. Existen encuentros de primero, segundo, tercero y quinto tipo. Nosotros hemos tenido encuentros cercanos del segundo tipo. Es decir, donde están con nosotros, donde pasan cientos de esferas arriba de donde hacemos los campamentos astronómicos de observación y reconocimiento, estas vigilancias y los videos hablan por sí mismos. Así que definitivamente esto va más allá de nuestra propia imaginación. Esto es algo más profundo y más grande que nosotros. Y aún hay mucho por hacer, ¿no, Fernando? Todo por hacer, aquí lo que hay que celebrar es como decías que, bueno, aquí los medios de comunicación le han dado una apertura muy importante a todo este tema. Y nosotros estamos de plácemes que vinieron de la Argentina, de Japón, que vinieron desde Perú. Y desde luego lo que hay que hacer es abrir la mente e investigar. Muy bien. Porque la gente que descalifica sin hacerlo, pues yo a los clarividentes no les creo aunque tengan las máximas credenciales científicas. Hay que investigar. Muy bien. Muchísimas gracias. Esperemos que todo esto dé buenos resultados y eventualmente a los incrédulos, pues que logren convencerlos. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Muchas gracias. Hasta siempre. Muy bien. Vamos a otras cosas. El astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio implantó ayer un récord estadounidense al permanecer en el espacio más de 355 días. Rubio llegó con dos rusos a la Estación Espacial Internacional en septiembre del 2022 para una permanencia de rutina de seis meses, pero una pérdida del refrigerante en la cápsula Soyuz prolongó su estadía y ahora volverá a la Tierra el 27 de septiembre, cuando habrá pasado 371 días en el espacio. Rusia, por cierto, tiene el récord mundial de 437 días en el espacio. Una breve pausa. Regresamos con más a cierre de edición. Un joven guatemalteco busca inspirar a muchos a través de su arteterapia. Al regresar le contamos de qué se trae. Y se agotan las esperanzas de encontrar sobrevivientes en Marruecos. La cifra de muertos es alarma. Y acosa a la periodista española en plena transmisión en vivo. El descarado abusador intentó darse a la fuga. Le diremos cómo terminó. Bueno. Pasamos información desde Guatemala, donde la adversidad no ha detenido a un hombre que terminó en una silla de ruedas después de un brutal accidente. Ahora realiza obras de arte que aprendió en su rehabilitación. En Guatemala, José Flores nos cuenta su historia. Kenny Cardona sufrió un accidente en una motocicleta que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Pero en medio de esta tragedia aprovechó la terapia de rehabilitación que le fue recomendada para recuperar la movilidad en sus manos. Y ahora elabora preciosas obras de arte que son bien cotizadas en distintos lugares de Guatemala. Y me fracturé en motocicleta, ¿verdad? Y me fracturé las cervicales, ¿verdad? Y por consecuencia del accidente y secuelas, ¿verdad? O sea, claramente no pude volver a caminar, ¿verdad? Quedé en una silla de ruedas. Pero también me quedaron secuelas en las manos, ¿verdad? Tras el accidente, Kenny perdió la movilidad de sus piernas y la motricidad fina en sus manos. Por lo que parte de su terapia consistía en pintar algunos objetos. Pero fue perfeccionando su técnica y empezó a elaborar preciosas obras y pinturas en lo que él mismo llama como arteterapia. Por la necesidad, ¿verdad? De querer habilitar el movimiento de manos fue como se fue incorporando el arte con esto, ¿verdad? Kenny empezó a mostrar sus obras en distintas ferias y en algunas galerías en la antigua Guatemala. En donde logró tener enorme respuesta de las personas que apreciaron su arte, que es conocido como mosaico sobre ruedas. Me gusta mucho hacer, me gusta plasmar la naturaleza, me gusta mucho plasmar la naturaleza porque todo es parte de una creación de Dios, ¿verdad? Kenny espera servir de ejemplo e inspiración para otras personas que afrontan difíciles adversidades en sus vidas. Yo creo que se pueden hacer las cosas, es difícil a veces, pero no imposibles. El mayor sueño de Kenny es presentar sus obras en una galería internacional, por lo que está dispuesto a seguir esforzándose al máximo para lograr ese objetivo. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Muy bonita historia. Vamos a pasar ahora con Dayanis López y más noticias de lo que acontece hoy alrededor del mundo. Dayanis. Gracias, José. Iniciamos con la tragedia por el terremoto en Marruecos. Hasta hoy suman al menos 2.900 muertos y 5.530 heridos. La región de Alhaus fue la más castigada porque se localiza cerca de donde fue el epicentro. Solo ahí se reportan 1.643 fallecidos, informó el ministro de Interior, que también señaló que casi todas las víctimas, 2.884, ya fueron enterradas. En Rusia, una tragedia estuvo a punto de ocurrir cuando un avión de la aerolínea Ural tuvo que aterrizar de emergencia. La aeronave que viajaba de Sochi a OMS con 160 pasajeros sufrió un desperfecto en su sistema y se vio obligado a descender en el aeropuerto de Novosibir. El piloto decidió aterrizar ahí para usar su pista más larga, pero como el aparato se quedó sin gasolina, tuvo que hacerlo en un campo. Por suerte, no se reportan heridos. En Italia llegaron a la isla de Lampedusa más de 2.470 inmigrantes del norte de África y los Balcanes en solo 24 horas. En lo que va de este año han arribado a ese país más de 107.000 personas, un enorme aumento comparado a las cerca de 53.000 que lo hicieron en el mismo periodo del 2022. El marcado incremento se debe a la llegada de menores no acompañados que hacen el peligroso viaje. Y un hombre fue arrestado hoy en Madrid, España, por haberle tocado el trasero a una periodista que daba su reporte en vivo. El sujeto se acercó por detrás a Isa Balado del Canal 4 de Televisión y sin decir palabra la toca. Cuando ella quiso proseguir con su cobertura, un colega en el estudio le preguntó que si el hombre le acababa de tocar el trasero. Ella le dijo que sí y enseguida lo confrontó. El tipo se retiró y al parecer hizo lo mismo con otras mujeres. Poco después fue capturado por la policía. José, así las cosas en el mundo. Vamos a otras cosas. Buenas noches. Buenas noches. Una breve pausa y regresamos con más a cierre de edición. Una competencia de resistencia bajo el agua por poco termina trágicamente, pero un niño se convierte en héroe. Y dan a conocer la indignante grabación de un agente de policía. Sus burlas son despiadadas. Y la compañía Apple estrena un nuevo iPhone. Le contamos cuál es la novedad de estos famosos teléfonos inteligentes al reguesa. Un niño de 12 años en Florida se ha convertido en héroe. Le salvó la vida a su terapeuta, quien se ahogaba en una alberca. Según un relato, el menor estaba compitiendo con el hombre para ver quién duraba más bajo el agua. Y cuando le tocó el torno al terapeuta, no salió de la superficie más de un minuto, por lo que Austin McMillan pensó que algo estaba mal. Lo sacó de agua y le dio reanimación cardiopulmonar. Un policía de Seattle le hizo indignantes comentarios y se rió de una mujer que murió atropellada por una patrulla. El audio de la cámara corporal de Daniel Auditor fue grabado el 24 de enero, un día después de que un agente atropelló a la joven de 23 años en la banqueta. En la grabación se oye a Auditor describir por teléfono a su colega cómo fue el impacto y luego le dijo, pero está muerta, soltando una carcaja. Y prepárese para decirle adiós a las máquinas de soda en McDonald's. La popular empresa de comida rápida empezará la transición de ir desechando las estaciones de bebidas de sus establecimientos. Se espera que para el año 2032 los clientes pidan reabastecer su vaso de soda en el mostrador. Sin embargo, la cadena de comida rápida no informó si esta decisión se debe a motivos financieros o a motivos de salud. Y han recuperado una pintura de Vincent van Gogh que desapareció de un museo en Amsterdam en marzo del 2020. El anuncio lo hizo un detective que ha dedicado décadas siguiendo pistas para encontrar algunas de las más famosas obras de arte. Y quien dijo que duró más de tres años y medio buscando la pintura, conocida como Personage Garden at Nuenen Spring, que Van Gogh pintó en 1884 y tiene un valor de entre 3 a 6 millones de dólares. Una pausa, regresamos con más. Los invitamos a que se queden con cierre edición. Y hasta aquí el iPhone 15. Es una realidad. Apple anuncia su llegada con una particular mejora. Se lo explicamos al regresar. Y el volcán Kirauea vuelve a rugir. Científicos examinan qué hay detrás de esta nueva actividad volcánica. Las imágenes impresionantes. La compañía Apple anunció su teléfono iPhone 15. Después de regulaciones de la Unión Europea, el gigante tecnológico lanzó su teléfono con el puerto de carga USB-C, dejando a un lado su particular cargador tradicional. Los precios comienzan desde los 799 dólares en adelante. En la presentación también anunciaron su nuevo Apple Watch con ligeras mejoras. Ambos estarán disponibles a partir del 22 de septiembre. Y la erupción del volcán Kirauea en Hawái llevó a científicos a las cercanías para reconectar ejemplos de lava. El volcán hizo erupción el domingo pasado y lanzó ríos de fuego sobre los alrededores de su cráter. La Agencia de Manejo de Emergencia de Hawái advirtió que las partículas volcánicas y los gases emanados podrían causar problemas respiratorios. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.